Jesús Ángel y Fernando, solamente os doy un dato más y os pido vuestro parecer, qué os parece todo lo que está ocurriendo, porque a mí esta historia, en cuanto tú le dejas al Partido Socialista partidas de este volumen, 1.100, 1.200, encima en un asunto técnico, dices, bueno, bueno, que empezamos y vamos para bingo. Esto que estáis viendo son los contratos públicos menores, por supuesto, no vaya a ser que haya concurrencia, menores con una persona. Yo no sabía que una administración, la Junta de Castilla a la Mancha, para cerrar un acuerdo de asesoría, servicios jurídicos, en vez de irse a un despacho, se iba a una persona particular. Bueno, esta persona es Paloma Jiménez Gómez. ¿Quién es Paloma Jiménez Gómez? Alcaldesa de Saelices. ¿Alcaldesa de qué partido? Del Partido Socialista. ¿Qué es Saelices? Saelices es el punto donde está el embalse, donde están algunas de las instalaciones claves. ¿Para qué? Para el proyecto Tubería Castilla a la Mancha, justo ese en el que le veían que hacía la inauguración Emiliano García Page. Bueno, pues resulta que todos los años, qué casualidad, atención a las fechas, año 23, año 22, año 21, año 20, año 19, bueno, pues a partir de aquí comienza lo que se convierte prácticamente en una iguala para una persona del Partido Socialista relacionada con este proyecto. ¿De cuánto es la iguala? De 15.000, si le suman el IVA, 18.150 me parece que es, más de 18.000 euros. Bueno, pues ha tenido un contrato menor, es decir, adjudicado directamente por decisión política en el que se le ha dado por servicios jurídicos, servicio de apoyo al área jurídico-administrativa, pa, 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 para la gestión y seguimiento, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esta persona evidentemente está relacionada. Digo yo, digo yo, se me ocurre, debo estar malévolo yo. ¿No será que han cogido y determinadas partidas han decidido que las pueden utilizar, ya que por lo visto ellos no deben tener crisis, los demás sí, en hacer determinados contratos a personas que están relacionadas precisamente con este caso, con lo que estamos hablando? Porque me resulta muy llamativo. Oye, qué casualidad, una persona física, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, que es una persona que es alcaldesa, oiga, por la alcaldía que se le pague lo que se le tenga que pagar, pero porque tiene un suplemento. A esto no le podríamos llamar los sobresueldos vía cheques. Ah, no, que aquí en vez de vía cheques, vía contrato, con dos narices. Bueno, pues gastos de estos han empezado a aparecer. Dices, ¿cómo huele esto? ¿Cómo huele esto?